Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de la Sabiduría, Capítulo 12, Versículos 13, 16 a 19 No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 85, 5 a 6 9 a 10, 15 a 16 Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues sólo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lenta a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Segunda lectura Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27 Hermanos El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Evangelio Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 a 43 En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él, les contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y, cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores. Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos, es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas, y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos, se parece a un poco de levadura que tomó una mujer, y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús, decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron. Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó. El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que las siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre, enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. ¡Gracias!